Es la plural necesidad de ser amigos, es el urgente deseo de conjugar contigo y conmigo. ¿Qué tal? Buenas noches, qué bueno que está con nosotros en otra emisión más de este programa que usted conoce perfectamente. Dícese de poemas, de canciones, de canto nuevo, de una locura extraordinaria de correr, pensar, decidir casi al tiempo de cuatro. Sí saben, un, dos, tres. Y ahí en el cuatro, ahí pensamos, porque ya va a entrar al uno. Esta noche, no me lo va a creer, estoy nervioso. Treinta y tres años de programa y estoy nervioso. Estos tipos me ponen nervioso. Es un honor recibir en nuestros estudios este miércoles, en donde aparecemos por Canal 28 Televisión y por toda la red del Sistema Estatal de Radio Nuevo León, recibimos a los cantautores. Algunos que ya están, otros que vienen en camino y otros que optaron por atender otras cosas. Aquí está Edgar Oseransky, mi hermano. Mi querido Goyo, ¿cómo estás? Como siempre, un honor recibirte por aquí. Muchas gracias, igualmente. Uno que no estaba programado, David Filio. Es correcto. David Filio, el 50% de Mexicanto, aquí está. Es correcto. Y el 100% de David Filio. Ahorita nos platicas qué haces aquí. Sí, sí. ¿Te parece? Con todo gusto. Alex López, mi hermano. Qué gusto. Bienvenido, como siempre. Y un agregado cultural, mi querido Juan Eguía Lys. Juanito. ¿Qué tal? Unas noches busquen agregado cultural y viene el sinónimo de colado. Fernando Delgadillo me dicen que viene del aeropuerto para acá, pero quería hacer una parada en un restaurante de cortes así, correctos, ¿no? Arracheras, privadas. Como los que hay aquí en Monterrey. Como los que hay aquí en Monterrey siempre. No, vine para acá mi querido Fernando Delgadillo. Alejandro Filio no puede venir, pero ahorita le explicamos por qué. Bienvenidos, pues. Este programa, lo tenemos que señalar, es un programa especial. Todos son especiales, pero este cobra un especial interés. ¿Por qué? Porque están reunidos. Pues mañana tienen concierto. Conciertas. Y como mañana tienen concierto decidieron, sí vamos. No importa que mañana tengamos concierto, aquí están los cantautores. Bienvenidos todos. Saludamos a la gente que tan amablemente nos escucha por cualquiera de las estaciones del sistema Radio Nuevo León. Y en todos los municipios a donde llega nuestra señal, tanto de televisión como de radio. ¿Ya estamos en Facebook Live, señor? Sí, ya estamos en Facebook Live, en la página de Canal 28 Nuevo León. Ahora mismo la vamos a replicar a las diferentes páginas. Y si usted gusta replicarla, siéntase en la mayor de las libertades. Estamos listos, mi querido Alex, en el momento en que tú lo decidas. Así vamos a iniciar esta noche, poemas, canciones y canto nuevo. Bienvenidos. Me voy a quedar totalmente callado. Tenemos que hacer un programa de radio y televisión. Vencerás mi voz, traerás la libertad. Serás el mar que ansiamos por acá y bailarás desde la oscuridad. Un vals compuesto por las flores de la paz y la verdad. Ven, sabrás de un dios, de alguna religión, de la razón, del miedo y del dolor, de Paul, de John. Del árbol que da vida cuando marzo le acaricia el corazón, su verde corazón. Te traes a Amelia la paz y la esperanza en un costal, la fe dentro de un cajón, remedios cual de sazón. Te traes el queso y la carne, que este mundo está que arde, está que arde. Ven, trae tu calor, dulzura, tu pasión, olor, color, tus sueños, tu sabor. Será mejor que traigas la canción que disparabas hacia el cielo y que hablaba del amor. Ven, querrás morir, incluso ser feliz podrás reír del precio de vivir y descubrir la luz de una mañana. Cuando el cielo es bondadoso y sonría para ti. Te traes a Amelia la paz y la esperanza en un costal, la fe dentro de un cajón, remedios cual de sazón. Te traes el queso y la carne, que este mundo está que arde, está que arde, está que arde, está que arde. Alex López, Alex López y su canción, que vaya, vaya, que lo hace perfectamente. Aquí está ya la cámara que nos tiene que, estamos ubicados en los dos estudios porque tenemos público en vivo y eso nos llena de mucho gusto. Bienvenidos todos. Espero que estén cómodos en este teatro estudio porque es maravilloso. Edgar Ozeransky, yo creo que por obligación de izquierda a derecha, obligación periodística, tenemos que empezar a platicar contigo. Siéntate Alex. Bienvenido a casa primero otra vez. Muchas gracias, sí, Monterrey es mi casa. Listo para mañana. Muy contento, no solamente listo, contento de poder venir mucho a Monterrey, vengo mucho a cantar, tengo grandes amigos, entre los cuales estás por supuesto. Y tengo un público precioso en Monterrey, es una ciudad que desde hace muchos años me ha abierto las puertas y me ha entregado un cariño que siempre lo presumo y lo digo donde sea, es mi mejor público. Mi mejor público es el de Monterrey. No me digas tanto así. Sí, sí, sí. Y mis, ¿cómo se llama? Mis congéneres chilangos se enojan cuando lo digo, se enojan en todos lados cuando lo digo, pero Monterrey sí es mi mejor público y por eso me siento tan feliz de venir. Iniciaste tarde en relación a los demás, ¿93? En el 93 empecé a cantar en el sapo cancionero, así es. En el sapo cancionero, pero ya hay incluso películas que llevan tu música. Sí, hay películas que llevan canciones mías, hay alguna vez una obra de teatro que está basada en una canción mía que se llama Juro. Juro, qué bonita es esa, qué bonita. Pero bueno, sobre todo lo que a mí más me gusta presumir es que hay historias de gente que están musicalizadas con mis canciones. De pronto, sí, nosotros que estamos en medios decimos tenemos que presentar el material de los cantautores, pero me encuentro de pronto con que Alejandro Filio, hoy que revisé su discoteca, su biblioteca de discos, oye, me faltan como tres o cuatro de Filio, me faltan como dos o tres tuyos y de David no quiero ni imaginarlo, uno no. Sí, Juanito. A mí también me faltan discos míos. Ay, yo pensé que de David. Lo tenemos, señor, sí lo tenemos, este. Es lo más reciente que ha hecho Edgar Ozeransky, mira qué bonito. Y es un disco-libro, ¿verdad? Sí, trae algunos poemas, trae las letras de las canciones, algunas historias que he querido pintar. Ahora, en estos tiempos, ya la producción discográfica tiene que incluir todo esto, ¿verdad? Claro, porque si no, no tiene mucho caso para la gente que consume la música, llevar un material que solo traiga dentro del disco porque eso lo tienen en su teléfono. Hay que ser realistas, ¿no? Claro. Ya muy poca gente, digamos que le gusta tener el objeto, a menos que el objeto signifique algo en sí. Muchas personas que me compran el disco, por ejemplo, de todos modos lo van a escuchar en Spotify, pero quieren el objeto porque el objeto les interesa. Si es que se los vuelves interesantes, si no, pues... Tiene que, y de pronto ya nos encontramos con un artista de diseño, con un artista de fotografía, con un artista de impresión y todo ello, y se amplía el equipo, ¿no? Así es, sí, podemos volver a echar a andar una industria. Este se llama Escarlata. Escarlata, es el más reciente, salió en agosto del año pasado. Yo me quedé en el Notra Vida. Notra Vida, sí. No es error de dicción, es el Notra Vida, así se llama, desde la N. Así es, así se llama. ¿Por qué? Porque, bueno, por varias cosas. La principal es que yo tengo una manía con mis discos, que los títulos tienen que ser de nueve letras. ¿De nueve letras? Ajá. Entonces... O sea, si quieres hacer uno que diga, Gregorio, le falta una letra. Exactamente. Entonces tendríamos que ver qué hacemos con el Gregorio. ¿Gregorio O. de Oseransky? Exactamente. Qué locuras digo. Pero, bueno, esta Escarlata surgió ¿cuándo? ¿Hace poquito? Lo publicamos en agosto, lo presentamos en agosto, pero es un disco que tiene canciones. Desde mi segunda canción, que no había grabado nunca en estudio. No, me digas. Hasta la última canción, digamos, la última que escribí. Pero cuando yo publico un disco, no me fijo en las últimas canciones. O sea, no grabo mis últimas diez canciones. Grabo diez u once canciones, depende del caso, o nueve, que me cuenten la historia que yo quiero contar en ese momento. Por eso, en todos mis discos tengo canciones de las primeras, de las nuevas, de las del medio, de cosas que me pasaron cinco años atrás, etc. O sea, voy buscando la historia a través de las canciones. Aquel muchacho de cabello largo rizado, ¿te acuerdas, David, Juanito? Con un abrigo hasta el piso de piel. ¿Dónde está? De cabello, ya, con eso, largo. Aquel muchacho de cabello, yo también lo extraño. No, 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 así te conocí yo a ti. Sí, sí, sí. Y te conocí con un disco tipo sampler, Volver a Perdernos, ahí viene, de Sony. Ah, claro, ese disco se llamaba El que la hace, la canta, donde está David Filio, por ejemplo. También tú, también tú está el que la hace, la canta. Hace muchos de ellos. Hace muchos de esos. ¿Cuánto hace de eso? ¿93? Eso habrá sido, no, 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 eso fue 2002, 2003, por ahí, así. Sí, porque yo vine aquí la primera vez con el disco, mi primer disco que se llamó Estoy Aquí, eso fue en 2001. Y esto habrá sido enseguidita después, 2002, 2003. No, bueno, cada vez que presentábamos a Edgar Ozeransky, decíamos, de alguna manera, reiterativamente, el tipo tiene dos discos y con eso ha llenado los lugares con dos discos, o sea, ciertamente afortunado, ¿no? Sí, muy afortunado, la verdad. La vida me ha tratado bien, siempre se lo agradezco y el resto es vanidad, pero también lo acepto. Vamos a platicar con todos y cada uno, ahorita iniciamos con Edgar y volveremos a platicar con Edgar, porque además se le ocurrió en sus ratos libres hacer un festival allá en Querétaro que ha cobrado dimensiones extraordinarias, ¿no? Afortunadamente sí, es un festival que ya tomó mucha importancia. Te invitamos, pues, a que ahorita pases al set de los artistas. Claro, vamos a cantar por allá. Mientras tanto, yo aquí me quedo con estos muchachos que prometen. ¿Por qué viniste, David? ¿Por qué? O sea, de haberlo sabido lo hubiéramos dicho también. Si no, yo también lo hubiera dicho. Yo lo sabía. ¿Qué pasó? Bueno, este niño Alejandro. Alejandro, tu hermano. Es el que se presentó con mi hermano Alejandro Filio. Tuvo un problema en una mano en enero. Tuvo un pequeño, una fractura en el dedo anular. Y entonces me habló y me dijo, oye, Negrito, ayúdame a cubrir algunos compromisos que tengo. Yo no puedo tocar. Entonces, tú te sabes mis canciones y si no te las sabes, vas a improvisar con ellas. Entonces, pues, bueno, me di a la tarea de estudiar algunas de las canciones de Alejandro y lo estoy acompañando. O sea, tú lo vas a acompañar mañana. Sí, ocurre algo muy curioso. Él canta y yo toco. O sea, él va a cantar sin tocar y yo voy a tocar sin cantar. Eso está bonito, es nuevo, ¿no? Está padre, está lindo. Es nuevo. Pues, es un ejercicio que se va a dar que, bueno, Alejandro y yo nos conocemos ya hace muchos años. Algo, sí, algo supe, ¿no? Y nunca habíamos hecho un trabajo conjunto. Ahora la situación lo dio y lo puso. A ver, ustedes grabaron una de Alejandro Filio. Bueno, sí, hemos cantado canciones en discos. ¿Cuál sería? Acuérdame. Hemos cantado la canción de ¿Qué pasa, Pedro? ¿Qué pasa, Pedro? Que pasa, Pedro. Con un diapazón eterno, ¿verdad? Sí, sí. Eterno, o sea, una escala. Bueno, la versión del film. También ustedes. Bueno, sí, hay algo de eso. Pues, hemos cantado varias de Alejandro, esta de Ceres en tono azul, hay algunas otras. No me acuerdo ahora, pero sí hemos cantado siempre canciones de Alejandro Filio, que nos gustan mucho. Bienvenido a casa, como siempre, mi David. Gracias. David Filio, insisto, el 50% de mexicanto. Así es. Y mi querido, ahora viene a acompañar a su hermano. Qué gesto, ¿no? ¿A poco no es un gesto bonito? Bueno, a mí me gusta. ¿Qué estaba haciendo Alejandro que le pasó eso? No sé dónde metió la mano ni a qué riesgos. Ustedes tienen prohibido hacer esas cosas. Oye, las manos son claras. Ustedes son patrimonio cultural del país, o sea, no pueden andar. Oíste, Juanito, Álex. Cuando necesiten, no sé, destapar un caño, háblenle a alguien, o sea. También somos intrépidos, también somos intrépidos, hay que serlo. Sí, señor. Vamos a ir al otro estudio. Allá está mi querido Edgar Ozeransky. A ver qué nos regala. Venga, Edgar. Juro que no vuelvo a hablar del tema, porque aunque no quiera todo terminó. Cada quien mañana pegará la vuelta hacia su destino sin decir adiós. Juro que no vuelves a escuchar mi voz, no importa que estalle todo en mi interior. Aunque yo no entienda ya esta situación, esta historia acaba porque nunca comenzó. Te doy la espalda y empiezo a andar, pero no dejo de pensar. Juro que no vuelves a mirar mi cara. Mis manos hurgando por tu pantalón, no voy a causarte más de dos problemas. Si es que alguna vez escuchas mi canción, juro que no vuelves a escuchar mi voz. No importa que estalle todo en mi interior. Aunque yo no entienda ya esta situación, aunque yo no entienda ya esta situación, esta historia acaba porque nunca comenzó. Te doy la espalda y empiezo a andar, pero no dejo de pensar. Prendo un recuerdo para evaporar tu amor. Y más se inflama el corazón, juro que no vuelvo a hablar del tema. Porque aunque no quiera, todo terminó. Ovasión conmovedora. Para mi querido Edgar Oseransky. Ahí está todavía mi querido Edgar Oseransky que nos regala este juro del disco que nos mencionaba hace unos minutos. Ahorita que regrese seguimos platicando con él. Dice por aquí Dan López, Anaí González, Marcela de la Fuente, Alex Corzo. Chido, no sé qué sea eso. Que está padre. Ah, ok. Leslie Ortiz, Corazoncitos, Karen González, Beatriz Noemí, qué agradable programa, gracias. Javi Alejo, o sea, se puede ver en YouTube, se va a poder ver en YouTube. Normalmente este programa lo suben como una semana después. Hay un canal, pones poemas, canciones y canto nuevo y ahí están todos. Kika Belmont, me encanta la voz, pero gracias. Qué bárbara. ¿Te dijeron algo fuerte? Hasta me da pena. A ver, dilo. ¿Qué te dijeron? Se puso rojo. Me encanta la voz, pero del locutor. Ja, ja, ja. Qué fuerte. Saludos desde Celaya, Guanajuato. Ay, Dios, ya brinqué mucho. Bueno, ahorita les vamos a dar lectura a la mayor cantidad posible de mensajes. Itzem Omor, o Diana Romo, me encargó desde el jueves o viernes que subimos la promo, que le mandaras un saludo. Diana Romo. Diana Romo. Diana Romo. Diana Romo. Diana Romo, ¿cómo estás? Te mandamos un beso, un abrazo. Gracias por vernos, por escucharnos y espero que… Micrófono. Ah, perdón. Pensé que era ventrilo. Diana Romo, ¿cómo estás? Acá Edgar Roseransky. Te mando un abrazo y un beso desde Monterrey. Y ojalá que nos veamos mañana ahí en el pabellón M. Pabellón M se llama el lugar. Pabellón M. Pabellón B, dijo Filio. Pabellón B. Por ahí andaba. Mi querido Juan, el guía Liz. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien calladito, bien serio. Es que se paró muy tempranito. ¿Cuántos años tiene Mexicano? Ay, Dios mío, 35. 35 años. ¿36? ¿Años? Muchos, sí, a ver, espérate. 85, ¿no? No, 34 años. 34, 85, 34. Vamos a cumplir 35 años. En el concierto del décimo aniversario de Mexicanto, fue en el Teatro de la Ciudad, en México, en vivo, disco doble. Ahí aparece un tipo que yo dije, ¿quién es ese huerco? Porque era un mocoso, era muy joven, perdón. Sí, era chico. Era muy joven, Juan, guía Liz, e hizo una canción con un coreo de guitarra endiablado. ¿Te acuerdas? Sí, 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 sí. ¿Cómo se llamaba? No, es mía la canción. Solo Pretendo. Solo Pretendo. Es mía la canción, es del Meñe. Es correcto, tuya la canción, sí. Y en esta ocasión, Juan, guía Liz, hizo esa canción. La de Solo Pretendo. Sí. Cuéntanos, ¿cómo estás, mi querido Juan? Contento. También agregado cultural. Sí, sobre todo, no todos los días uno puede coincidir con estos grandes amigos, buenos amigos. Estaba yo recordando de las fechas, yo me regresé a Tampico después de una primera temporada que estuve aquí, que ahora ya me quedo definitivo. Y abrimos un changarrito que se llamaba El Luna Azul en Tampico. Sí, me acuerdo. Y un día llegó ese chavo de pelo largo. Del abrigo largo, así también. Oye, yo tengo familia aquí, dame chance, yo quiero cantar aquí. Y era de Orselansky, y ahí empezó esa amistad. La verdad es que es admirable, como le decía yo a David, a picar piedra duro, 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 hasta llegar a donde están. Bueno, ya son personalidades de, ¿cómo le llamamos? ¿Gran Calibre? No. De pronto dijimos, a ver, en la mañana que estábamos hablando aquí en la oficina, trovadores, cantautores, cantonueveros, compositor, ¿cómo le decimos ahora lo que hacen? ¿Canción de autor le llaman ahora? Todo eso. Como si las demás canciones no tuvieran autor. Autocantores. Autocantores está bonita. Autocantores. No, bueno, ¿dónde nos acomodamos? ¿En Trova todavía? Desde el Mastrova, en el 95, los roleros, ¿no? Los roleros eran uno bonito. Más urbano. Los roleros estaba bonito ese término. Ay, qué bueno que todavía no llega Delgadillo, nos saldría con un nombre nuevo, ¿verdad? Exacto. Él saca uno cada semana. Así que era canción informal, ¿no? La canción informal. Es la canción informal, qué bien buena. ¿Estás oyendo, Fer? O sea, es David. Ah, bueno, de pronto uno sí se preocupa por decir... Sí, señor. Ya me están chicoteando. ¿Están apurando? Sí, un poquito. ¿Qué necesitamos? Es que me sorprenden, ¿no? Está bien. Bueno, después del corte... Qué feo se oye eso. Vamos a ir a una pausa. Y después de ello, seguiremos platicando. Aquí están los cantautores. Y nos da muchísimo gusto que nos acompañen esta noche. Volvemos. Poemas, canciones y canto nuevo. Poemas, canciones y canto nuevo. Dice Marisa Pérez que Filio anda cenando carne asada. ¿Será cierto eso? ¿Lo vio? ¿Lo vio? ¿Lo vio, señorita? ¿Puede mandarnos una foto? Una foto. Marisa Pérez. Porque si lo vio nos mintió, ¿eh? Sí. Y dijo que moría de sueño. Puede darse el caso, ¿no? O sea, tengo sueño, pero déjame cenar algo para dormir en paz, ¿no? Es correcto. ¿Dónde nos quedamos? Ya no sé. Amé la trova mexicana. Ya, ¿por qué cambian tan rápido? Pues te estoy escribiendo mucha gente. Saludos desde el Estado de México. Edgar, te adoro. Muchas gracias. Dice Margarita Barajas. Adolfo Guajardo, programazo. Felicidades a todos. Gracias. Henry Tapia, primera vez que los veo. Saludos desde Puebla. Bienvenido a casa. Mi hermano, este programa tiene 33 años al aire, pero te damos la más cordial bienvenida. En la de Paquito. Gracias. Tenebris Marinos. ¿Por qué se llaman así? ¿Qué dijo? Tenebris Marinos. Saludos para el David Filio. Oye, muchas gracias. Iván Martínez desde Puebla. Gracias, Enrique Aviña. ¿Pueden repetir el canal en YouTube? Repetir el... Nada más. El nombre. Poemas, canciones y canto nuevo. Así se llama. Le pones poemas y aparecen también en Canal 28. Nuevo León, ahí también vienen. Javi Alejo, sea. Un abrazo desde Ecuador. Ah, qué padre. Que hagasajo. Bienvenido a ese abrazo. Igual para ustedes, mi hermano. Manuel Gerardo Blanca Rodríguez. Regale boleto, señor Bernal. ¿Tienes boletos? Si tuviera yo, yo iría. Pero ni siquiera tengo para mí. Golpe, va. ¿Compraste tu boleto, Bernal? Fíjate que sí compré dos. Pero como soy bien buena onda, se los regalé a mi sobrina. Entonces, Mayerly de Durán. Qué maravilla. Lili Silvia, qué lujo. Saludos a todos. Saludos. Edgar Oseransky, ¿puede cantar, por favor, como un ladrón? ¿Cómo cantan los ladrones? Atehuacanazos. Atehuacanazos. Sí, claro. Cante. Saludos, Radelape. Ay, un abrazo a mi cariño. Radelape. Ramón de la Paz. Radelape está en Cancún. Mi hermano, como siempre, un abrazo. Está haciendo Rock of Ace. Ah, qué buena onda. Todos los días tiene función. El que estaba aquí en Radio Frecuencia Tech. En Frecuencia Tech, mi querido Radelape. Me digas. Está viviendo en Cancún. Haciendo una revista musical en inglés. Wow, bien Broadway. Qué maravilla. Y está ganando un dineral. Qué bueno, te lo mereces, Carlos. Un abrazo, mi hermano, como siempre. Radelape, Juan Pablo Yañez. Saludos a todos, etcétera. No sé cuántos estoy leyendo, pero leeremos dos más. Me mandan muchos. Sí. ¿Ya tenemos listo? Sí, señor. ¿Qué bonito? El otro set está mi querido Juan Eguía Liz, tan pequeño de nacimiento, regiomontano por adopción y muy querido además. Recuerdo que a Marcel Marzó se le quebraba el corazón al asfixiar aquella frágil mariposa. Hoy tengo dicha sensación cuando equivoco la razón y así me encuentro con tus ojos que sollozan. Has andado el sendero a mi lado con tu fe y la esperanza de aliados. Alumbrando el camino, afrontando el destino, con la magia y ternura de tu forma de ser. Con tu suave y rosada sonrisa que le roba frescura a la brisa. Cuando empezabas llenando mis días de vital alegría, sin embargo de pronto lo echó todo a perder. Recuerdo que a Marcel Marzó se le quebraba el corazón al asfixiar aquella frágil mariposa. Hoy tengo dicha sensación cuando equivoco la razón y así me encuentro con tus ojos que sollozan. Ignorando tu aroma y tu pelo y tu entrega a mis mismos. Anhelos, tu paciencia infinita, tu calor, tus caricias, me ha cegado el orgullo y te pido perdón. Se ha quebrado el cristal de la calma, se ha llenado de mar, tu mirada y tu cara bonita se ha tornado marchita. Y lo que tengo a la mano solo es esta canción. Recuerdo que a Marcel Marzó se le quebraba el corazón al asfixiar aquella frágil mariposa. Hoy tengo dicha sensación cuando equivoco la razón y así me encuentro con tus ojos que sollozan. ¡Gracias! 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 Un saludo a la canción conmovedora para mi querido Juan, Guía Liz. Ahorita que regrese seguimos platicando con él, Sebastián Orozco. Un saludo al maestro Edgar desde Ecatepec, Estado de México. Un abrazo, amigo de Ecatepec. Araceli Pérez, saludos desde Tampico, besos a Ozeransky. Gracias. Virginia, maestro Ozeransky, maestro, saludos. Gracias. Xoch, linda, saludos a todos, me encanta Ozeransky. Oye, qué éxito tiene este muchacho. Yo sí, yo sí te culpo. Ponte el micro para que oigan eso. No te culpo, dijo Edgar Ozeransky. Susy González, hermoso escuchar tan deliciosas canciones en esas maravillosas voces. Un abrazo fuerte a todos, por favor, que cante la de como un ladrón. Oye, ya van dos veces que piden esa. Saludos para David Filio, excelente programa. Gracias. Andrea Victoria, ella yo la conozco. Oye, qué guapa la muchacha que te acompañó el programa hoy. Es tu sobrina, ¿verdad? Ella sola, dice. Mi sobrina. Ella sola se puso. Ay, qué sola se puso. Saludos de aquí a Monterrey, me encantan. Agasajo de programa, dice Mayra Rodríguez. Mi querido Juanito, que agasajo de canción. ¿Esa es de un francés? No. No. Está dedicada. Está dedicada a Marcel Marzoy y a mi esposa. A Marcel Marzoy. Escrita por el mismísimo Juan. Es que tú hiciste una canción de un francés que se llama... Ah, sí, es un cover de Francis Cabrel. Maestro Cabrel. La quiero a morir. La quiero a morir. Qué bonita esa, qué bonita esa canción. Solo fui a la santa y sigo siendo. Está bonita. Y sigo siendo. Mañana tenemos un concierto. ¿Quién nos va a hablar de eso? Yo creo que con el Alex. Nos contamos un poco. Mañana es un concierto de tres trovadores bastante colocados en la escena mexicana, como son Alejandro, Filio, Edgar Oseransky y Fernando Delgadillo, que esperamos que llegue en un momento. Es una producción hecha por los hermanos Falcón, por Mike y por Toño. Mike, Tony, un abrazo. Mi querido Tony, un abrazo, Mike. Un abrazo enorme a los dos. Qué trabajal. Se avientan a la espalda y es fuerte. Valientemente deciden aventarse este tiro con la onda de la trova, como aventar una pluma al aire, ¿no? Es este riesgo que corren ellos. Sí. Y por sorpresa, y no tanto por sorpresa, nos cae mucho el 20, que la trova, hablábamos hace rato en la tarde en la comida, sigue viva, está increíblemente viva. Y creíamos, no, en la rueda de prensa lo hablábamos. Creo que la trova sigue viva gracias incluso a nosotros mismos, que estamos generándola y totalmente rehaciéndola, reinventándola. Hablaba Juan de su hija, que también sigue cantando. No ha venido este programa, tenemos que traerla también. Encantado. Tenemos que traerla porque de eso se trata, de sacar a los jóvenes valores. Exacto. Esto es un programa más bien un poco romántico, melancólico, porque justamente está vendido todo el pabellón para mañana. Ya se llenó. Ya no tenemos ningún solo boleto. Lo lamento para el que no tiene boleto. Exactamente. Pues vámonos a los tacos, ya que estamos haciendo. Nos vamos a los taquitos. Entonces es una cosa muy bonita, porque pocas veces pasa eso en Monterrey en lugares tan grandes. Vamos, son 4 mil personas, 3 mil 500. Estamos hablando de 2 mil 200 personas en este caso, pero bueno, son suficientes. ¿Por qué no abren la parte de arriba? Pues digo, si hay tiempo y demanda, se puede abrir, ¿no? ¿Cuánto puede costar? Yo digo, no, no se creen. Imagínate que me digan. Yo también traigo lana, pero les dije a estos vatos si no, no quisieran. Estamos esperando que llegue Delgadillo. Llegó al aeropuerto, según tengo entendido, a las 9 y media. A las 9 y 20 aterrizaba, seguramente vienen en camino. Ok, Mike, seguramente nos está escuchando. ¿Qué hora termina este programa? A la hora que tú quieras. ¿Por qué no nos vamos a las 4 de la mañana? No, no, no. Tienen que trabajar mañana. ¿Quién tiene la vocación mañana? Tienen que trabajar mañana. ¿Tenemos tiempo? Ok. Todos dicen que sí, aparte. Pues sigamos, de lo peor que puede pasar ya pasó. Yo llegué a las 10 y media de la mañana. Debíamos tener la guitarra aquí. 8 o 40. Y nada más la rodamos. Mañana es Cantautores en el Pabellón M. Cantautores en el Pabellón M. Edgar, Alejandro, Fernando y Alex López. ¿Y un servidor? David, es que esa es la novedad. Lo que pasa es que yo voy a tocar, pero no voy a cantar. Eso está lindo. No creo, no creo. Te juro. Es inevitable. O sea, bueno, voy a hacer unos coritos. Le hacemos ahí manita de puerco. Cante una. Cante al menos. Haré unos corillos ahí. ¿Cuál te gustaría cantar si te pidieran así el auditorio lleno? ¿Cuál te gustaría? Bueno. Claro que. Claro que es linda. La dejé partir es porque nunca te imaginaría sin mí. Ouch. Sí está fuerte. Pues sí. No, bueno. ¿Cuál te gustaría cantar mañana? Que te dijeran nada más, puedes cantar una. Bueno, yo tengo una canción que amo, me gusta muchísimo, que se llama Te Vi Llegar. ¿Cómo se llama? Te Vi Llegar. Te Vi Llegar. Te Vi Llegar. Te Vi Llegar. No la recuerdo. La conozco. Bueno, probablemente. ¿Ahorita? ¿Puede ser ahorita o no? Bueno, sí, todo puede ser. Sí. ¿Te invitamos? ¿Quieres? Sí, a que pases al set. Faltas tú, además, no has cantado. Muy para allá. Vamos a explotarlo. Está padre. Se va a levantar. Se va a levantar mi querido David. Para que. Pásale, pásale. Estás en tu casa, sí. Por cierto, ahorita que se va, déjeme decirle que este tipo me da una como cierta envidia, como ciertos celos. El tipo tiene un programón con Checho, mi compadre Sergio Félix. El otro 50% de mexicano que se llama El Tímpano y sale por el canal. Canal 11. Canal 11 en México. Bellísimo. No, programón. Y en la Ciudad de México le sobran invitados, ¿no? Afortunadamente. O sea, ha venido medio mundo y aparte también abrió el espectro más allá de la trova. Y más allá de sobrarles, los invitados son muy selectivos también ellos y tienen un gusto maravilloso por la música. Entonces, eso es un punto bastante importante. Y luego, imagínate que ellos son los anfitriones, los conductores Sergio y David, pero se llevan sus guitarras. Esa es una ventaja sobre los otros. Esa es trampa. Saca tu batería, Gregorio. Le voy a traer mi batería para que se les quite. Edgarito, aparte de este escarlata, hay otro que me debes, ¿no? Seguramente el anterior que se llama Una Mirada, que es el que está entre En Otra Vida y Escarlata, se llama Una Mirada. Ese tampoco lo tengo. Ese debe tener dos años más o menos que lo publicamos. Y todavía, o sea, bueno, me piden muchas canciones de ese disco. Es un disco muy disfrutable para mí. El primero que hice en mi estudio de grabación. Y un disco, pues, entrañable, entrañable. Lo disfrute mucho hacer. Fue la primera vez, es el primer disco, Una Mirada, que suelto por completo el timón de la producción. Suelto el timón de la producción. O sea, este no lo produjiste tú. Ese no, ese no. O sea, me refiero a la producción musical. Ya. Yo me dejé llevar, con toda la confianza que le tengo, por Bernardo Quesada, que fue el productor. En este momento lo mandamos. Déjenme saludar a este tipo. Qué bárbaro. Me quiero levantar. Mi querido Fer, pónganle un micrófono a este muchacho que promete. Aquí yo le presto el mío mientras llega otro. Vamos a ir al otro estudio y luego platicamos con Fernando Delgadillo, que ya llegó. Ya llegó. Volvemos. De pronto estoy contigo y me hace tanto bien. Qué gran ventura. Hoy con tu estrella. Hoy con tu estrella, todo lo que al sufrí, lo sufriría otra vez, sabiendo que tu piel me espera. Con la luna platiqué. Con la luna platiqué y en su luz pude encontrar un refugio de cristal donde el mar me abraza. Despierto para rehacer mi vida, la que creí perdida, la que hoy retomaré. Voy dejando en el olvido. Voy dejando en el olvido aquel amor fallido del cual ya no hablaré. Voy dejando en el olvido. Descubro que la naturaleza es sabia y de cabeza a veces me pondrá. No importa la pesadilla que había. No importa la pesadilla que había. Es más, en eso estaba cuando te vi llegar. Cuando te vi llegar. Tomado de tu mano resurgo y puedo ver que en esta vida sobran los motivos. Yo no sé ni en qué momento pero el cuento dio tras pie y mira estoy también contigo. Con la luna conversé y en su luz pude encontrar un refugio de cristal donde el mar me abraza. Despierto para rehacer mi vida, la que creí perdida, la que hoy retomaré. Voy dejando en el olvido aquel amor fallido del cual ya no hablaré. Descubro que la naturaleza es sabia y de cabeza a veces me pondrá. No importa la pesadilla que había. Es más, en eso estaba cuando te vi llegar. Cuando te vi llegar a mí. David Filio es un agazajo escucharte y tenerte aquí en nuestros estudios. Ahorita que regrese seguimos platicando con él para que nos platique más de esta pieza que nos acaba de regalar. González Flores Ángel Oviedo, saludo señor Malo. Arasali Sanz, Aida Herrera Casas. Yuyo Yetes, de carne y hueso. Quiere de carne y hueso. Vamos a ver qué le... Abram Lujano Briones, trovador de Buenas Cepas. Saludos mi hermano Adriana Ramos. Edgar, canta, te dejé. Esa duele mucho, duele mucho, ¿no? Sí. Te duele. Yo pensé en ponerle te lo dije en vez de te lo dije. Te dije, necia. Teníamos que darle la cordial bienvenida a mi querido Fernando Delgadillo, que ya llegó mi Fer. Muy buenas noches. Bienvenido a casa, Fer, como siempre. ¿Qué tal el vuelo? ¿Bien? Bien, bien. Ahí veníamos corriendo, ¿eh? Sí. Volando a toda velocidad. Pero, ¿quién te trajo? Mike, ¿dónde está Mike? ¿Sí vino? Mi querido Mike Falcón. Por ahí en los... Mi hermano, saludos Mike Falcón, Tony Falcón, Estrellita Márquez, toda la empresa que hace posible esto, además. O sea, echarse este trompo a la uña es fuerte, ¿no? Pero está padre. ¿Cómo no? Interesante. Felicidades. Mañana les va a ir muy bien en el Pabellón M. Llévales nuestro saludo a todo el equipo. Pues nomás conozco a Tony. Creo que es el jefe, ¿ah? Y tú eres el vicejefe. Y Estrellita Márquez, que también trabajamos con ella alguna vez, de la empresa esta que trae esta noche de cantautores. Mi Fer, ¿qué nos vas a regalar mañana? Este... Pues mira, yo había pensado en dinero, pero creo que eso es así fugaz, ¿no? Fue un pensamiento... Fue un pensamiento fugaz. Unos caramelos, unos pensamientos, unas palabras. Un certero cacahuate japonés puede ser también. También puede ser, sí. Pues canciones, ¿no? Eso es lo que básicamente ahí tenemos. Este... Un poquito de ayer y de algo también más contemporáneo, un poco de todo, sí. Un poquito de todo. Él es Fernando Delgadillo, oriundo de Ciudad de México, al norte, ¿sí? Al norte, a Juá. A Juá. No, no sé. Y desde entonces usa botas. Ah, sí. Claro, sí. A Juá, porque vive al norte de la Ciudad de México. ¿En Cuauhtitlán, Xcali? No, no, en Satélite. En Satélite. ¿Quién es capitalino? Sí. Yo nací en la... Micro. ¿En dónde? En la tres veces heroica, ex hipódromo de Peralvillo. Ahí nací. ¿Ex hipódromo de Peralvillo? De Peralvillo, así es. ¿Por qué tres veces heroica? Pues porque tienes que cuidarte lo triple que en cualquier otro lugar. Entonces la gente que vive ahí es heroica, en realidad. ¿Y David Filio? Bueno, yo nací también en la Ciudad de México y habité desde muy pequeño en la zona de Satélite también. Soy satelucos, sí, sí, sí. ¿Somos satelucos de Amifer? Sí. Fuimos a la prepa juntos. Yo soy el único regio. Estábamos juntos, sí. Soy el único regio, creo. Tú tampoco eres de acá, tú no eres de acá. Soy de Ciudad Madero. Soy de Ciudad Madero. Yo soy aquí de la Buenos Aires, de la legendaria Buenos Aires. Exactamente. Yo también. Tres veces heroica también. No, bueno, yo soy del centro de la ciudad de Monterrey, justo enfrente de la Iglesia de la Luz. Ahí nací. Me pusieron una iglesia enfrente cuando yo nací. Era necesario, Gregorio. Este, bueno, de pronto se me olvidan los saludos, perdóname, señor. Pero hay un tipo que está aquí, Iván Bernal. ¿Lo conoces? ¿Dónde está Ivancito? Sí, lo conocen, ¿verdad? Sí, claro. Pero ahora está acá. Pero tiene años que no lo veo, eh. No, no, no está aquí en persona. ¿Dónde está? Estaba por Facebook Live, sí. Está aquí en nuestro corazón. Está en nuestros corazones. Tiene, ese muchacho tiene problemas psicosexuales. Está muy bien, por eso no quiere salir de su casa. Por eso no. Yo creo que por eso no. No, es un buen tipo. No lo dejan. Este, tiene un pequeño defecto. Soy su hermano. Pero es queridísimo Iván Bernal. Y ustedes lo conocen perfectamente. Le damos un abrazo, Iván. Hace mucho no te vemos. Tiene que tomar terapia si se juntan con él. Sí, sí, sí. Pero bueno. ¿De qué trata ese mal? Ese mal. Ese mal del psicosexo. General. Del psicosexo. Es como haber un ejemplo para que las niñas se cuiden de esos psicosexuales. No, no. Psicosexual. Te gracias, comadre. No, bueno. Este, David Filio, ¿qué te iba a preguntar yo a ti? Lo que tú guste. Yo te vi tocar con un presidente de la república. Es correcto. ¿Sí, verdad? Sí. Así me la asustó yo. Acompaño a cada presidente. Empecé primero con Chava Flores. Luego al Checho, ¿no? Al Checho. Luego a un presidente. Y ahora Alejandro Filio. Yo voy bien. Ahí vas, ahí vas. No, no, no. También a mi Fer. Yo una vez lo acompañé, ¿verdad, mi Fer? Sí, sí, claro. Es cierto, en el 2001, por ahí. En este disco de aniversario también estuvo Fer, ¿no? Sí, también. Sí, también. En el décimo aniversario sí estuvo Fer. En el décimo aniversario. Claro, sí. Estuvo Alejandro Santiago. Sí. Estuvo... Enrique Quisadas. El Meñe. Gerardo Peña, es correcto. El Hueso. Este... Mauricio Díaz, el Hueso. No, él creo que no estuvo. Estuvo Geraldine. Geraldine estuvo. Eva Sofía. Eva Sofía. Eva Sofía. Digo, ¿cómo se llama? La del coro de... Sofía Nogués. De... Sofía Nogués. Agua de Mar. Es la del coro. La muda, ¿no? La muda, tú le pusiste la muda. Sí, Sofía Nogués. Con un coro impresionante, ¿lo recuerdas? Agua de... Ese puede ser muchos años. ¿Diez años de mexicanto? ¿Diez años de mexicanto? Ya tienen 35. Vamos a cambiar de pregunta. Ok. Ah, bueno. Así como los... Psicosexuales. Esferno. Es un enfermo psicosexual. ¿Qué crees? Mi Fer, ya cantaron todos. Ajá. Excepto tú. Este... Pues nos echamos una cancioncita. Sí. Te traemos la guitarra aquí. Mientras tanto platiquen entre ustedes. ¿Sí? ¿Voy allá o aquí? No, allá. Y luego la segunda ronda aquí. Van a ser dos canciones de cada uno. ¿Vas a ver? Y luego otras cuatro de cada uno. No, no es cierto. Pero esas ya son con mariachi. Ya son con mariachi. Después del menú. ¿Podemos cantar boleros? ¿Cómo no? Claro, lo que tú quieras. De hecho, en esta etapa... Pásale Fer al otro set y mientras te acomodas... Es que hay una que me gusta mucho que se llama Contigo Aprendidas. Ah, qué bonito. Contigo Aprendidas. De Manzanero Rosario. Sí, sí. Es una canción sasa. Contigo Aprendidas. Que existen nuevas y mejores emociones. Qué bonita canción. Ni me digas que yo me crié entre boleros ahí en Peronillo. Es una hermosa esa canción. Entre boleros, entre limpia parabrisas, entre robacoches... Pura bonita fauna. No, bueno, le decíamos a usted que sí, el tema que tocaba contigo era... Acuérdame, de los presidentes. Presidentes, sí. ¿A quién he acompañado yo? ¿A quién he acompañado? ¿Ahorita está con Alejandro? Esto es un gran logro. Con Alejandro Filio. Han cambiado. Bueno, es que... Toda crisis. Bueno, por si usted no lo sabe, David Filio acompañó a Felipe Calderón cuando era presidente de la República y le acompañó la historia de las sillas. Claro, sí. Y el señor cantor. Sí, le gusta mucho. Le gusta mucho a Silvio. Sí, sí, sí. Sí, me oía, me oía él, no sé por qué ya no me ha llamado. Mira, mira, no sé. Prepárate, que en cualquier momento habla. No es cierto, pero sí, David Filio, obviamente. También acompañé alguna vez una canción de Fer, que en esta tierra he visto mi primera luz. Le gusta muchísimo esa canción. A él. La ama. A Felipe Calderón. Sí, realmente quiere esa canción. A mí me gusta mucho Venideros. Esa la grabaron ustedes. No tanto como Mojada. Como no, como no. Es una super canción. Querida Venideros. Super propositiva y además... Listo, señor. Sí. Muy bien. Ahorita vamos a tratar de leer otros tantos de los saludos muchos que nos han enviado. Aquí está pues Fernando Delgadillo, con mucho gusto, presentándoles en nuestros estudios. No, pues sí. No, ya sucede en las dos si hace ser, y yo pienso tantas veces, no siento amar, soñar, tocar o andar, Si no pretendo que lo hago contigo No veo ni en parque sentarte esa lluvia Sino como un signo la premonición De algún encuentro ocasional Que siempre baja en torno a ti No viene el cauce de las avenidas Ni en el bullicio de cada café Ningún momento que fuera imposible Encontrarme contigo, quedarte de ver Y así transito calles que a tu lado Se me reveran para recorrer O camellones, plazas y mercados O bancas de parque que nunca nos ven Los edificios y calles del centro Tienen un tiempo diferente al nuestro Los recorridos y pasos de gente Y más gente en aceras Y en las coladeras un metro Que vive atestado y andando Y siempre vuelve donde comenzó Del mismo modo que vuelve tu ausencia a mi lado En cada sitio donde estoy Los edificios y calles del centro Me dan una visión atemporal Donde en el cuento que detiene Un alto invita a imaginar Cada quien tiene su propia lista interminable De historias que puede guardar el lugar Que si comienzan contigo Terminan sin ti Son historia de nunca acabar Hay días que andando por Chapultepec De lado viejo del bosque Veo que paseos y jardines Y glorietas y puentes Aún guardan encuentros que no han sucedido Momentos que siguen pendientes Fragmentos de vida que andan por ahí Del mismo encuentro ocasional Que siempre gira en corno a ti Uh, uh, uh Momentos que quedan pendientes Fragmentos de vida que andan por ahí Del mismo encuentro ocasional Que siempre gira en corno a ti Uh, uh, uh Muchas gracias Mi querido Fernando Delgadillo Ahorita le preguntamos acerca de este tema Porque yo no lo recuerdo ¿Tú sí lo conocías? ¿En cuál disco vendrá? Ese viene en... No recuerdo cuál es el nombre Ahorita le preguntamos Ahorita le preguntamos No, no viene en Tiempo Ventanas Viene en el otro Cualquier cantidad de material Que tiene también este cantautor Muy prolijo Es muy prolijo Muy prolijo Susi González Ay Dios Si apenas los voy a leer Me los brincan Edgar te amo Itzel García No te preocupo ¿En qué disco viene esa canción Que cantaste ahorita? Micro, micro ¿En cuál disco viene? En un concierto que hicimos En el Parque Naucal Y así se llama el disco ¿Febrero 13? ¿O Parque Naucal? Parque Naucalí Parque Naucalí Sí ¿Y se llama la pieza? Momentos pendientes Oye, le robaron su guitarra a Fer No Qué barba Qué sinvergüenzas En el Naucalí En ese parque Terminando el concierto Uno de los que estaban recogiendo De los... De Alon Cross Ya lo vimos todo por la cámara Y pues se anda localizando ahorita ¿No? Porque... Ah, pues sí se vieron cámaras Sí, sí En el Naucalí hay cámaras Entonces fue filmado este tipo Es uno de los que venían Con el equipo de sonido No Papacito Así te quería ver Ese cuate se ve cuando sale con la guitarra Y la escondió así en el fondo del cajón Del camión Pero lo malo es que estos tipos son de Tlaxcala Entonces ya el domingo Ya se hizo la expedición para ir a recuperarla ¿Vamos todos, no? O sea... Sí, claro ¿Y sí? Lo que pasa es que este cuate se la llevó a su casa Y según su mamá la vendió Se la vendió otro señor en tres mil pesos Y ese señor ya se la vendió otro señor Entonces está muy difícil la localización Parece que el tercer comprador Pues este... No estaba en su casa Y por ahí aparecía su hermano Ya se hizo la expedición Y pues fue llevar policías y todo Para andar localizando ¿Estamos hablando de tu ovation legendaria? O sea... Tengo varias legendarias Pero esa era así como la... Pero esa era la que traía yo Para todos mis viajes, ¿no? Tres mil pesos lo vendió el primero Sí, oye Cada cuerda cuesta eso, ¿no? O sea, cada... Nada más el estuche vale como cinco mil Entonces es increíble No saben con quién se están metiendo El hombre es... Ha tenido aventuras como Starsky, ¿verdad? En el carro así Echando un marido No, no, Fernando es rudísimo Devuelvan su guitarra No Aparte, vamos Imagínense ustedes que todavía así como estaba Hizo el swing de la binatería Así la hizo Y aparte nos contó la historia Sí, sí Cosa que no vamos a hacer hoy Porque tenemos educación Somos gente sensata Oye, mi Fer Nos faltabas tú Mesurada Nos faltabas tú Este... ¿Cuántos años ya de carrera? Pues este... Le empecé haciendo canciones a los 20 Ahorita tengo 53 Ya 33 Somos muchachos Como quieras Sí, pues Jovenazos Camacones 33 años de carrera Sí ¿Y la primera vez que viniste a Monterrey? Pues ya tiene mucho tiempo, ¿no? Debe tener por lo menos unos... ¿Qué? ¿Unos 20? Sí Más, Fer Algo así Sí Fue una vez que dimos un concierto con los mexicanos en el Teatro del IMSS ¡Guau! Esa fue la primera vez que yo vine Con Luisito Nevares Con Luisito Nevares Sí, sí Ese se me hace conocido Fue con Luis Nevares, ¿no? Sí Se me hace conocido Luis Nevares, ¿no? ¿Lo conoces? El maldito zapo me robó una hermana Si lo conoce, todavía nos debe el dinero Oye, Fer, agradece a ti, te robaron una guitarra y le robaron una hermana Sí, hay diferencia No, bueno, Luis Nevares es el director de Cultura de Monterrey Le mandamos un abrazo también Y ahí, Fer, llegó primero a esta ciudad con él Y los mexicanos Sí, ahí estábamos ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, en estos 33 años ¿Cuántos discos, mi Fer? Este, 15 ¡Guau! Ya 15 Sí, bueno, sí Yo todavía sigo con La Bañera No, pues es así como Y luego después fue La Isla del Olvido El número 4 No, La Isla del Olvido No Ese ya fue, ya es, este De, ahora sí que de este siglo Y hay otros Hay otros tantos El Tiempo Ventanas Ese fue el anterior al de este De Sesiones Acústicas Ese fue en el 2013 Sí Tiempo Ventanas El más reciente Sesiones Acústicas Sí Donde no tenemos esos discos ¿Cómo es? No, pues eso está muy atrasado Fíjate que la piratería los dan muy bien Muy bien, eh La verdad Te dan en uno toda la decisión A mí me dicen Lo puedes bajar, compadre Yo tengo aquí el programa No, no, no Yo los compro ¿En serio? Porque soy bien honrado Oye, ahí traigo en la cajuela El honrado Juan Luego los cuantautores Si quieren comprar casas en Cancún Y no completa Es correcto Por eso hay que comprarlos Y las chicas Hay que comprar los discos Mañana en el pabellón M Pero dicen que ya están agotadas las entradas Ya se agotaron las entradas Está totalmente bendito Bendito sea Dios La mañana en el pabellón M Que es un lugar Ya lo conocen, ¿verdad? Este hermano de ustedes ¿Dónde estuvo Serrat? Dónde estuvo Serrat, exactamente Y donde vinieron con El Pajarito también ¿Te acuerdas? Sí, sí, claro Ahí que también me invitaron a mí A ser el conductor ¿Tú fuiste, Alex? Yo no fui Juanito Tampoco fuiste ¿Cómo crees? Venían muchos medios especiales ¿No? Las Cano Malo Venía Armando Palomas Los amigos de Pajarito Armando Palomas Armando Palomas ¿Quién más venía? Bueno, la vez que nosotros vinimos Vino hasta Hernando Zúñiga Estaba Franco Escamilla Franco Escamilla también fue mi compadre Ahora es mi compadre Ahora es mi compadre también Vino al programa Hace como un mes vino a este programa Está padre el Franco, ¿no? Acabamos de grabar duetos juntos con Franco ¿No fue al Trovafest? Estuvo en el Trovafest Franco Escamilla, por supuesto ¿Grabó contigo, Alex? Hace una semana grabamos un tema mío juntos No me digas, Franco Escamilla Va a ser un tiro, entonces Sí Qué buen comediante ese cuate va No, no Hace una comedia natural bien padre Ahí fue cuando ya supe cómo le iba Dije, me hubiera hecho comediante Es correcto Sí, ¿verdad? Y tú tenías capacidad Victoria Latino Este año vas a hacer Trovafest en Querétaro Eso esperamos En eso estamos trabajando Yo me imagino que sí Y me imagino que sí porque el año pasado Que estuvo a punto de no hacerse Estuvo a punto de no hacerse Pero sí se hizo Y eso cambió de fecha Normalmente se hacía en noviembre A mediados de noviembre Terminó haciéndose a mediados de diciembre Lo preparamos literal en tres semanas Cuando normalmente nos llevamos de seis a ocho meses ¿Lo preparamos es tú y tu hermano o un gran equipo? No, hay mucha gente Hay mucha gente que está trabajando con nosotros Por eso pudimos hacerlo en tres semanas Si no es imposible Claro Pero de todos modos Digamos que el impulso Que terminó llevando el Trovafest el año pasado De nuevo a la ciudad de Querétaro Fue la petición de la gente Estaba muy enojada la gente Sé que les va muy bien Sé que les va muy bien Ya todos estuvieron ahí Sí, mexicanos Nos falta Juanito Yo no he estado Juan y Alex Yo tampoco he ido No me han invitado Pero no se me invitaste Sí, el año pasado Bueno, no el pasado El antepasado Voy a ir Por favor Este año ¿Tienes una casa ahí? Se hace un ambiente padrísimo Además Ahí está vivo mi hermanito Por eso Por eso ¿Lo van a hacer qué día? ¿El 23 de noviembre? No lo sabemos todavía Yo creo que debería de ser el noviembre Esa está bonita Era cumpleaños yo Ese día ¿El 23? Generalmente lo ligamos Con el puente del 20 de noviembre Del día de la revolución Claro Pero no sé en qué cae este año Todavía estamos Bueno, es el 20 de noviembre Y luego Santa Cecilia La patrona de todos los músicos Exactamente Y luego San Clemente Que es mi patrón Ya con eso Lo juntamos todo Una semanita ¿Quién sigue? Alex López Sigue Alex López ¿Verdad? ¿Quieres que se entreguen ya? Atrás de la guitarra para acá Sí se puede ¿Dónde está Anderita? ¿O alguien? Todo se puede Camarada Ah, vamos al corte Vamos al corte Aquí hacemos la bohemia Sí, es cierto No se vaya Bueno, si se quiere Pues qué hago Volvemos No se vaya Pues así dice la gente No Poemas Canciones Y canto nuevo Poemas Canciones Y canto nuevo Dice Rocío Hernández Besos Abrazos A todos Programazo Vale la pena La desvelada Mañana Entro a trabajar A las 6 de la mañana Saludos De Rocío De Apodaca Y luego Cris Cristina Bienvenidos Itzel García Bravísimo Chago CJD De los mejores Saludos Edgar El mejor Golo Maldonado Fascinada con el programa La mejor noche Con tanto maestro Junto Besos desde Cuernavaca Qué padre Allá viviste tú, ¿no? Un tiempo, sí Un tiempo Qué bonito lugar La plazuela del Zacate La plazuela del Zacate Saludos Desde Guanajuato Me uno a la petición De como un ladrón Oye, qué famosa Esa Nani Treviño Saludos Aramis Viget Edgar Canta el Faro Por favor Un saludo Desde el Estado de México Nos esperamos El 28 de marzo Con Ansias ¿También la misma empresa? O es otra Es otra Este es Ámbar Puede que pueda De Fernando Delgadillo Quiere Carolina López Favis Vime Momentos Pendientes Ya la cantó Ya la cantó Ya la cantó, sí Erika Noemí Alcántara Excelente programa Felicidades Edgar Que cante En otras manos Por favor Gaby Robles Desde Puebla Ay Dios Saludos a todos Esperándolos Para este 22 De algo Ya se me perdió 22 de algo Te escriben mucho Gregorio Este Cuando están así como ustedes Brinca muy rápido Entonces no los alcanzo a leer todos Improvisa Tú tienes un programa Delicioso No sé si lo dije ya O no lo he dicho No sé David Filio Tiene un programa Que se llama El Tímpano El Tímpano Con Checho Sergio Félix De Mexicanto Están en el canal En canal 11 Se grabaron estos programas Y de pronto Se les prestan Los canales hermanos El 22 Y algunas otras redes ¿Con quién hablo yo Para que nos lo presten También a nosotros? Bueno ¿Puedes hablar Conmigo? Me gusta el cabrillo Oye somos un canal cultural Canal de televisión pública Somos Televisoras hermanas ¿Pertenecemos a la red de radiodifusoras Y televisoras culturales del país? Pues aquí debiera estar Sí, claro El Tímpano Y entonces sí Me pondría yo a temblar Porque tienen unas producciones Estos tipos Pues en la Ciudad de México No, no Pero se hace algo así Como lo que estás haciendo ahorita Es un encuentro muy casual Donde no hay mayor condición Que pasarla bien La están pasando bien ¿Ustedes están cansados Porque se levantaron muy temprano Pero la están pasando bien? ¿O me equivoco? No, te equivocas Bueno, sigue Alex López Porque ya estamos Un poquito como sobre tiempo Vamos a escuchar A mi querido Alex López Regio Montano Mañana tú inicias Intermedias Y terminas En realidad no sabemos exactamente El formato que va a ser mañana Pero voy a estar ahí cantándoles Ahorita nos platican de eso Porque yo siempre tengo curiosidad En realidad no nos hemos podido Para decidir quién canta primero Ay, pues ellos van a decidir Yo solo vengo acompañando a mi patrón Mi patróncito Venga mi querido Alex ¿Qué nos regalas? Ahora aquí Nos vamos a quedar aquí Mil tormentas La gente ya La ubica también El corazón es un barco Que navega sin rumbo Con la velita apuntando Al gran abismo del sol No se anda buscando nada La vida es un mar profundo Con mil noches estrelladas Y un misterio De amor De amor Si nos ahogaran el alma Los oleajes del mundo Bajo un azul tan profundo Que inundara la razón Me dejaría sumergir tranquilamente Un segundo Pa' morir con mis demonios Y tenderlos Al sol Al sol Qué bello es dejarse ir Que la deriva me arrastre Por el mar de tu saliva Rumbo a un dulce desastre Tus besos son el vendaval Que agita la palma Qué hermosa es esa tempestad Después de tanta calma Y vuelve a naufragar Mi corazón En aguas turbulentas En tus profundidades El amor es como mil tormentas Es como mil tormentas El amor Es como mil tormentas El amor Es como mil tormentas Qué bello es dejarse ir Que la deriva me arrastre Por el mar de tu saliva Por el mar de tu saliva Rumbo a un dulce desastre Tus besos son el vendaval Que agita la palma Qué hermosa es esa tempestad Después de tanta calma Y vuelve a naufragar Mi corazón En aguas turbulentas En tus profundidades El amor es como mil tormentas Es como mil tormentas El amor es como mil tormentas El amor es como mil tormentas Siete octavos Sí Siete octavos Cinco, seis, siete y arrancas Como dijo mi hijo Un, dos, tres, cuatro Y vámonos Alex López Mañana forma parte de este gran concierto Que se llama Los Cantautores Así se llama Cantautor es Cantautor es En el pabellón M Lleguen temprano Porque aquello va a estar Acuérdense que para estacionarse Se tardarán un ratito Entonces a qué hora se inicia A las nueve A las nueve Váyanse a las siete y media Más o menos para que Porque se van a tardar Media hora en estacionarse Aparte voy a poner un puesto Ahí de garnachas afuera No estaría mal Alex López Le gusta mucho Led Zeppelin Entonces este Le gusta tanto Que hasta así se llama su ¿Eres roquerón? No Fue roquerón Sí, le gusta mucho el rock Siempre he creído en él Y siempre he corrido por esa corriente Está padrísimo eso Y luego Y luego Me fui a comer una hamburguesa Y así se llama Al Zeppelin Ahí estuvimos acorriendo Ahorita en la tarde Bueno Este Yo les iba a preguntar Muchachos De pronto Me acuerdo de preguntarles Y luego se me olvida Eso es común ¿Verdad? A cierta edad Sí, yo creo que sí Bueno, no me acuerdo Bueno, ¿a qué te refieres? Ponte el micro, Edgar Dices tan Ah, ok Dices tan buenos chistes Que de pronto Dice Sí, es común Que se nos olviden las cosas Bueno, no me acuerdo Este Sí, ya estoy escuchando Sonidos extraños En el máster Entonces este Ya nos queda Poquito tiempo Ya nos excedimos Este programa Son No, no Falta mucho Este Normalmente es de 10 a 11 Ajá Pero hoy Mis jefes Osvaldo Robles Que es nuestro director Verónica de la Rosa César Facio Todos Ever Alviso Que es nuestro productor Oye, no Necesitamos dos horas Y son Oye, uno cada cosa por aquí Que no puedo repetirlo Pero bueno Y sí Me tocó en suerte Decir alguna vez XEQVAM Radio Pueblo Y Gobierno de Nuevo León En transmisión de prueba 41 años después Me tocó volver a grabar Radio Nuevo León Somos orgullosamente La radio pública Y mi jefe me encargó Que iniciáramos Con este programa Las festividades Los festejos Del cuadragésimo Primer aniversario Ya somos 11 estaciones En todo el estado Es lo que me preguntabas Ahorita Sí, sí Este sí Se enlaza A todo el estado Este programa Y algunos otros De nuestra programación Habitual Se enlazan A todos los municipios Así que nos están viendo Y escuchando En todo el estado Entonces un 7 de marzo ¿Fue cuándo? En el 78 El 7 de marzo Inicia Radio Nuevo León Y yo llegué En octubre Del mismo año ¿En qué año naciste tú? En el 73 72 Por ahí O sea, estabas muy chiquito Era un niño De secundaria Te estoy leyendo maleante Me están diciendo Cada cosa Ya sé Hasta casi oyendo Dice que se me trajo Carreola Este No, bueno ¿Quién sigue? Edgar Edgar y tú cántanos Y si seguimos juntos Yo te quería proponer una cosa Ay Dios Este programa Se llama De Poemas Poemas Canciones Canciones Y canto nuevo Y no ha habido Ningún poema Todos esos poemas Están musicalizados Son poemas todos Yo te propongo algo Porque aparte Eso para mí Sería un honor Yo traigo un disco Que trae 11 poemas Y yo quisiera Que tú leyes uno Y yo canto Con tu voz Ay Dios Ya me dio tos Ya me dio tos Se está enfermando Edel Juárez Me perdonas maestro Siempre viene Edel Juárez Con ustedes ¿Verdad? Triunfador Y absoluto Maleante del demonio También Este Y aparte Pues como no lo conoce Seguro le va a meter Todavía más feeling Y vas a ir descubriendo Cosas ahí Ouch A ver ¿Tú solo te acomodas? Sí, yo me voy acomodando ¿Cómo se llama? La vaca La vaca La vaca La vaca La vaca La Kefir Es que había un chingo En todo eso De la infancia Que decía La vaca La vaca tiene cuatro patas La vaca La vaca Era su poema Qué maravilla Era de niños Pero Entonces sobre tu introducción Sí, sí, sí Yo te voy acompañando Y luego yo ligo una canción Que tiene que ver con este poema ¿Cómo ves? Señor productor Aquí vamos Grábenlo 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 Por favor Muchachos Cielos Detrás de los abismos De tu pecho Llora Esa A diez hermanos Una madre Más de seis mujeres Y solo Dios Un día Un día Tan celoso Una alegría Que después nunca encontró Si el primero de los once hermanos Tuvo que volverse a uraño Para no perder control Cuéntame del joven que quería Secuestrar a su vecino Secuestrar a su vecina Cuántos palos le costó Cuéntame cómo fue que la vida Me ha borrado la sonrisa Me ha borrado la sonrisa Que con ella descubrió Cuéntame cómo cuidar a un alma que no para de correr Cuéntame qué hacer en noches frías sin el calor de una mujer Cuéntame si acaso lo has logrado comprender Cuéntame si puedes Cuéntame Cuéntame del hombre que perdía los estribos Si a sus crías les faltaba de comer Cuéntame por qué una fantasía Lo alejó de su familia Lo alejó de su familia y ya no supo más volver Cuéntame cómo cuidar a un alma que no para de correr Cuéntame qué hacer en noches frías sin el calor de una mujer Cuéntame si acaso lo has logrado comprender Cuéntame si puedes Cuéntame Cuéntame si el viejo con el tiempo Se cansó de tanto invento Y de buscarse en otra piel Cuéntame si acaso ya has resuelto Los enigmas de tu cuento Que te quiero comprender Que te quiero conocer Que me quiero resolver Que me quiero resolver Estos muchachos son muy buenos Estos granujas que tengo esta noche son muy buenos Y falta el otro Granuja menor El granuja menor Nos dijeron ahorita en el corte Se pueden parar para tomarles una foto Y dijo David Filio No porque vamos a parecer zampoña Zampoña Y falta el si bemol Falta el si bemol Pero explícales que es una zampoña Una zampoña Sí Una especie de instrumento de viento Del dios Baco Ah mira que bonito Si me lo dijo Aquí micro Es la que toca el dios Baco Bueno históricamente en las esculturas Es lo que está tocando Hay una zampoña Y una que le dicen Flauta de pan También la flauta de pan Que es así como curveadita Pero después de este brevario cultural Le queremos preguntar a Edgar Oseransky Sobre este cuéntame ¿Dónde aparece? ¿Y por qué duele tanto? Pues mira cuéntame Es la resolución de un conflicto Mis canciones para mí Llegan cuando logro resolver un conflicto O sea abordarlo desde algún punto de vista No solamente escribo lo que vivo Sino las cosas que vivo Y que me provocan algo Que me está rondando la cabeza Durante mucho tiempo Es la maña que me quedo De la escuela de psicología precisamente Resolución de conflictos Y entonces Esta canción se le dice a mi padre Igual que el poema Y es la canción que más tiempo Me ha llevado a hacer ¿Cómo no? Porque empecé haciéndola O empecé intentando la primera vez Hace más de 20 años Y no No salía la canción Porque mucho tiempo después entendí Que no encontraba yo el lugar Desde el cual le iba a escribir Esa canción a mi padre El lugar de mi corazón Desde el cual se la iba a escribir Siempre salían Siempre salía un reclamo Por ahí en la canción Claro Y no Y no era ese el lugar Un día descubrí Después de ser padre ¿No? Descubrí que Sobre todo Quería conocer su parte De la historia Muchas veces No conocemos La parte de la historia De la persona que se fue En el caso Que se va La gente que se va ¿No? Conocemos la historia Del que se queda Como dicen Conocemos la historia De los vencedores Nunca la de los vencidos La historia La escriben los vencedores Y esa otra parte De mi historia No me la habían platicado Así que Más que Escribirle una canción Lo que hice fue Preguntarle Sobre su vida Y de ahí viene De ahí viene el cuento ¿Qué tal? No, pero aparte Vamos Me tocó leerlo No lo conocía Ese texto Pero De pronto Si se siente Diez hermanos Diez hermanos Tuvo once hermanos Pero uno se murió Casi al nacer Y él fue el mayor De esos diez hermanos Vaya historia Hay catarsis En todo eso ¿No? La pregunta Sí, de ahí viene La pregunta que duele ¿No está? Si está ¿Está? ¿Está todavía? Está mi padre Tengo la fortuna De podérselo preguntar Y de cantarle la canción De decirle el poema Y de disfrutarlo Sin tanta bruma en medio Que eso es Esa es como la belleza Que nos da la vida Cuando te da oportunidades Cuando te da una segunda oportunidad De volver a conocer a una persona Que encima de todo Es de tu familia Y encima de todo Te dio la vida Pues tienes Tienes que aprovecharla ¿No? Cielos Es una historia Este Atrapante O sea Nos atrapa desde el principio Edgar Ozeransky Y ese Este tipo de canciones Como las de todos ellos Van a estar mañana En el pabellón M ¿Quién sigue? David Silio ¿No? Mi querido Juanito Eguía Vamos al corte señor Muy bien Vamos a un corte Vamos a un corte Y luego sigue Juan Eguía Liz Aquí la cantamos No se va Digo No le cambien Faltan 20 para las 12 Todavía es temprano Volvemos Hoy no Poemas Canciones Y canto nuevo Poemas Canciones Y canto nuevo No vas a cantar Me estás hablando Me estás hablando Alex López me está hablando Y no se había dado cuenta Pero bueno A veces pasa Qué barbaridad Todavía estamos Emocionantes Sí Todavía estamos emocionantes Con este Cuéntame Que en buena hora Escribiera Edgar Ozeransky Y ya toca el turno De Juanito Eguía Liz Has hablado poco Mi hermano Sí Sí Ya voy señor Ya no está Ya ves Ya no es poco tiempo Juan Eguía Liz ¿Cuál nos vas a regalar ahora? ¿Cuál nos vas a regalar? Se llama Por Volver a Ti Por Volver Tuya Venga Viento, mar Sol que me quema Muelle, puente, palma y arena Lugarcito donde yo nací Cuanto diera por volver a ti Casa, patio, abuelos, maternos Entre primos, niños y juegos Ingredientes con los que crecí Recordar es volver a vivir Cantó lira, noches porteñas Siempre en mí las llevo en las venas Juventud que me hizo tan infeliz No sé dónde habré de encontrarme Mi camino habrá de llevarme Pero cuanto diera Por volver a ti Mi mujer Mi fiel compañera Mis pequeñas Silvia y Jimena Los amores que me hacen seguir Siempre cerca de nuestra raíz Madre, hermano, amigos fervientes Todos ellos siempre presentes Tantos a los que deje al partir Sé que no se olvidarán Viento, mar Sol que me quema Muelle, puente, palma y arena Lugarcito donde yo nací No sé dónde habré de marcharme Mi destino solo lo sabe Pero cuanto diera Si pudiera Yo quisiera cuando muera Al día Regresar a ti Por eso y por mucho más Mi querido Juan Eguía Alice está aquí esta noche Aparte de que es amigo de todos Vamos, son pandillas Son cuates de toda la vida ¿No? Cierto Somos familia Sí somos, sí somos Todos tenemos Sí, somos como de la misma generación ¿No? Como que bueno Hemos tenido ahí Algunos más viejitos Le voy a decir nombres ¿Verdad? Pero lo estoy viendo Me está viendo a mí Por supuesto No, no es cierto A David Si estoy mayor ¿Qué tanto? Tengo un año más Tres meses Tres meses más que Fer Sí Ah bueno Pero sí dijo Estudiamos juntos Sí, sí Sí, íbamos a la prepa A la prepa A la prepa Ese cuate llegó a dar clases Al salón El día que llegué yo El primer día de clases Entró el maestro Empezó a escribir así todo Formal Una fórmula matemática Aquí Así ya X más Y Igual a PQ Más P6 Y no sé Estaba escribiendo De repente llevaba Dos renglones De todo el pizarrón Y un muchacho le dice Oiga maestro Eso lo tenemos que copiar Y se volteó Y dijo ¿Quién dijo eso? Y ya Le levantó la mano Lárgate 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 O me voy yo Y que agarra sus cosas Y se sale ¿No? Y entonces todos Nos pusimos a copiar Y ahí estábamos Copiando toda la fórmula Esa Que quién sabe Qué quería decir Y de repente Empezaron a chinflar afuera Y pues el maestro Agarró su Su maletín Y este lo cerró Y salió corriendo Y entra otro maestro Un cuate así gordito ¿Qué pasó muchachos? Soy su profesor De matemáticas Ese cuate Que estaba bromeando Era el David Así Para la novatada Para los De ingreso Nuevo ingreso A la prepa Había que hacer La novatada La verdad Estuvo padre Bueno Nosotros Nosotros acostumbramos Una En cabina de radio Cuando nos Estrenamos un operador Que nos llega Un operador nuevo Le hacen su novatada Bien asustado Y todo pendiente Porque pues son Regularmente son muy jóvenes Entonces Álvaro Suárez Que es el anterior De nuestro programa De jazz Mi compadre Álvaro Suárez Dice Claro que se la vamos Entonces entramos Al aire La entrada Del programa Y me abre El micrófono Y tú finges Que estás hablando Y el chavo Empieza a moverle A todo Hasta que te gane La risa No hay unos Que me aventaron Un trapo así Del enojo Que les dio Pero esa está Más divertida Porque eran muchos Y lo corriste Lo corriste De clase Para que se le quite Yo estoy Tentado a hacer Eso el próximo Semestre No van a creer Es mi ídolo Juan Eguía Liz Está haciendo Su carrera De licenciatura En ciencias De la comunicación Y vas Abajito de tu hija Un año Jimena va en octavo Y yo voy en sexto Va muy bien Ahí está En sexto Y es un alumno Además destacado Ándale Sí, sí Todo el mundo dice El rujo que va para ahora Imagínate Ya fui Ya fui a dar Una plática A tu salón ¿Verdad? Muy rico Con la doctora Monse Le mandas un abrazo A Monse Rattarán Ahora es la coordinadora Ahora es la jefa La directora La dueña De la facultad Es la dueña De la universidad ¿Cómo la dueña? No, no tienes idea No puede ser la dueña No hay dueñas Me están gritando No digas eso, Gregorio Hasta acá Mi querida Monse Mi querida Monse Llegó aquí A hacer su servicio social Sí Hace muchos años Y yo la vi llegar A hacer su servicio social Yo era conductor de noticias Y era una jovencita Vamos, como salen Las chicas de la facultad A hacer su servicio Veinteañeras Dieciocho, veinte Por ahí Con su cabello muy largo Oaxaqueña ella Es de Oaxaca Y casó con Un sapo de mi vida Checo Mi querido Checo También oaxaqueño Es una familia deliciosa Y le mandas un abrazo Porque ahora es La coordinadora De la facultad de ciencias De la comunicación Ex Orgullosamente Radio y televisión De Nuevo León Canal 28 Se hizo aquí Está bien, ¿no? Está muy bien Tienes buena mano Tienes buena mano No te habíamos oído hablar No, perdón No, sí Sí habla de pronto Ya nos contó la historia De cuenta Muchas gracias Mi querido Juan Eguía Liz Por esa canción ¿Cómo se llamó? Por Volverte Por Volverte También de tu autoría ¿Quién sigue? David Filho David Que cierre con broches De presión Pero cantemos Una que nos sepamos Una que nos sepamos Todos Al partir No, trae un aparato extraño Es un aniversario Trae un aparato extraño Que le pisa Y se mueve su iPad De página No le entiendo O sea Estos muchachos millennials Que sacan Cosas Teleprompter Teleprompter Es un teleprompter Realmente Acercamos los micrófonos Mi querido Juanito Perdóname Bueno, mientras ellos lo hacen Tenemos cualquier cantidad De saludos Y mensajes En Facebook Live Ustedes también Bueno No se los he etiquetado A todos A los que puedo Porque hay unos que me dicen David Filho No permite que le publiquen Ah, ni siquiera te tengo ¿No? David Filho No quiere ser tu amigo No quiere ser tu amigo No, esa fue Fer No me pidas ser tu amigo Oye, el Gonzalo ¿Qué se hizo, mi Fer? Pues ahí anda también Sigue ahí Gonzalo Ceja Con sus ondas acá Sus búsquedas Y es un juglar también Es todo un juglar Y acaba de sacar disco No me digas Acaba de sacar disco Hace un par de semanas Me lo mandó Por Whatsapp Y es un disco Muy, muy bonito Él tocando su guitarra O instrumentos Tocando la guitarra Y tocando Todos los instrumentos Que utiliza De sonoridad prehispánica Cuando tocamos algo De Carta a Francia ¿Cómo se llama ese disco? La primera estrella de la tarde La primera estrella de la tarde De ese disco Siempre hacemos mención De Gonzalo Ceja Creo que en la bañera También aparece ¿O no? Sí, la segunda La segunda La segunda Bonita que hacen ahí Recoges el jabón Me concentro Así lo anuncio yo Ajá Pero este Siempre que decimos De Gonzalo Ceja Decimos Es un tipo Talentosísimo En la búsqueda Del instrumento prehispánico Sí Que no es fácil Es una tarea compleja Sí, sobre todo Porque creo yo Alguna vez Lo escuché Al decir Que no hay registros De cómo se tocaba la música Entonces Lo que hay Son los instrumentos Entonces la gente Que toca esos instrumentos Intuye lo que había Con base en su sonoridad Pero no hay registros Es como el pentagrama De toda la música occidental Claro Entonces Es una búsqueda Un abrazo pues A mi querido Gonzalo Ceja Que de pronto nos escribe O nos manda mensajitos David Filio ¿Qué nos regalas mi hermano? Bueno, cantemos una canción Para el aniversario Para el aniversario Número 41 Sí ¿A poco seremos escuchados? No, esta es una canción Que se llama Un año más Un año más Está bonito ¿Te acuerdas de esa? Vagamente Bueno, vamos a recordarlo A ver Un año más Creyendo en la canción Como salida Tratando de esquivar Tiempos sin luz Un año más Sabiendo que el amor Estuvo al día Con la guitarra Hablándonos de tú Un año más Por calles de este mundo Descubriendo Que no hay más noble gesto Que la paz De la verdad Esa verdad Que ampara nuestro oficio Y viene a darnos fuerza Un año más Un año que se suma Tantos otros cabalgando Un tiempo que será Como se da De lleno el sol Llevando como pieza clave Este fiel jinete Montado al pecho Noble, terco y fiero Corazón Un año más De lucha compartida En cielo abierto De retos que tuvimos que salvar Un año más Un año más Terco y fiero Terco y fiero Un año más Que va dejando huella El sol Un año de esperanza Arriba Atiéndonos Ungiendo cada quien Su buena voluntad Desembainando el alma Porque hay que luchar Por un año más Un año más Creyendo en la canción Como partida Tratando de esquivar Tiempo sin luz Un año más Sabiendo que el amor Estuvo al día Con la guitarra Hablándonos Imaginenlo La ovación conmovedora Imagínense con la otra guitarra De mi querido Checho Que los dos son Homicidas de la guitarra Son francotiradores De altos vuelos Mi querido David Muchas gracias por estar aquí Con mucho cariño Y sin creerlo Sin saberlo Sin siquiera estar enterados De pronto apareció De pronto nos junta La naturaleza sabia Sí, nos junta Mi querido Juanito Siempre agradecido Mi hermano Como siempre Oye, que ricas tortas Por cierto ¿De qué estamos hablando? Unas tortas Que hace el tipo Deliciosas Me dio una Me hizo una torta De la barda Es tan pequeño Es tan pequeño Y Juanito Guialis Me llevó O sea, como me invitó A dar una Una plática Con sus compañeros De la escuela De premio Me llevó una torta Entonces aquello Fue una No trajo No trajo ahorita No Las tortas del huequito ¿Te refieres? El huequito Así se llama ¿Verdad? Muy bien Mi querido Edgar Muchas gracias Mi Goyo Muchas gracias Por recibirnos Como siempre Este disco Yo lo confisqué Es mío No se lo presto A nadie Y me lo va a firmar Edgar ¿Dónde está Alan Hernández? Por ahí anda Alan Es el hermano Es el hermano de Edgar Y es el representante Así es Y es el socio Y es todo el agasajo Entonces tú también Tienes que firmar este disco Va a ser el único Del mundo Que esté firmado Por el artista Y su representante Ándale Nadie Ya nos vamos Ya nos vamos Ah, lo mostramos El disco Sí señor Con todo gusto Aquí está Escarlata Se llama De Edgar Oseransky Este Y me deben otros tantos Sé que no tengo Mi Fer Sí, así es Tú vas a cerrar Tú vas a cerrar cantando ¿Verdad? Sí, claro A ver si le acomodamos Los micros Por favor Mi querido ¿A poco le Ahí está el capo Si lo necesita Sí, crúzate No pasa nada Pásale, pásale Juanito No te pares Mi Fer No te pares Estás muy grande ¿El qué? Ah, ya trajo su guitarra Bueno, mientras se acomoda Muchas gracias Mientras se acomoda Déjeme decirle A toda la gente Que tan amablemente Ha escrito aquí Voy a dar lectura De ellos Ya en casa En la oficina Etcétera Y con todo gusto Los vamos a atender Y los vamos a Muchas gracias Por acompañarnos Vía Facebook Live Y por todos sus mensajes Que son muchísimos Este No, Fer Digo, perdón No, no me presta la suya Pásale Sí, no pasa nada Y realmente Desde que conozco a Fernando Delgadillo Trae botas Y lo conocí Uy Hace buena dosis de años Con En la tumba De mi querido pajarito Que le mandas un abrazo Y cantando Obvio Hoy ten miedo de mí Este Que enloquecía a todo mundo Estaba nuevo ese disco ¿Qué nos vas a regalar, Mifer? Es una bien viejita Para terminar el programa Este Muchas gracias a todos Alex Mi hermano Como siempre Muchas gracias Es el principio de mucho Sí Estas son las mañanitas Que cantaba el Rey David A las muchachas bonitas Se las cantamos así ¡Ey! Mira Que Dios mereció Pajarillos cantando La luna ya se metió Eran las mañanitas Muy bien, mi querido Las mañanitas especiales Para la red estatal Para la red estatal De Radio Novoleno Para usted que celebra algo Hay un tipo que nos Ya voy señor Jorge Cuellar Dice Compadre Soy Jorge Cuellar Saludos a todos Excelente programa Abrazos Ya nos vamos Mifer ¿Te quieres echar la canción? A ver Venga La otra fue Un regalo de Pink Floyd Para nosotros Para nosotros Le hice una música Con este nos despedimos Recuerde Muchas gracias a todos De nuevo Recuerde que nosotros Aparecemos a cuadro Pero estoy arropado Por un gran equipo técnico Administrativo Y de producción Yo soy Gregorio Bernal Gracias Somos orgullosamente La radio Y la televisión Públicas Venga mi Fer Gracias Gracias Goyo Y gracias a todos Gracias Las noches son un mar Yo le adoro Que a veces me trae recuerdos Y que recuerdos Los que vuelan esa noche De donde hace tantos años Se habían quedado durmiendo Recuerdos que me van Llegando a oleadas Y sugieren otros tiempos Impos de más Facilidad es la palabra Que hoy me falta Y que hace tanto No comprendo No tengo más Que un vago sentimentalismo Dulce y triste Pero viejo Viejo como el viejo Osador de viejas lágrimas Y viejo como el muro De su casa Donde aparecía corriendo De la mano de su hermana Cuando la estaba queriendo Más que a todo lo que quise Y sobre todo Lo que entiendo Que quiere alguien Con diez años Como me gustaba Julieta En ese entonces Todo veía en otros nombres Desde el amarla en secreto Hasta el vivir con la confianza Mirando a cualquier sitio Sin hacerlo Cuando imaginaba y se peinaba Los cabellos negros Negros como noches y largos Y largos como invierno Que nunca acababan de estar cerca Ni estar lejos Solo y tan solo a mi lado Y a mi lado le recuerdo Me gustaba Julieta Cuando imaginaba que le amaba De hace tiempo Cuando me escribió que era su amor Cuando lo entiendo Y además cuando como hoy lo rememoro Dulce y triste Como lágrimas y besos De mejilla y de la infancia Y de hace mucho tiempo atrás Me gustaba Julieta Cuando murió su papá Y se lo dijeron Cuando en la sorpresa Soltó el llanto Y el cuaderno En donde decía Que me amaba Siempre y cuando Fuera eterno Como el sol Me gustaba Julieta Cuando la llevaron A vivir con sus abuelos Cuando dejó de ir A clases con su hermana Cuando una tarde Como cualquier tarde Gris se me fue Lejos, más allá De donde van Todos los sueños Que han venido Desde entonces Y esta noche Que repiten De niño Y en las tardes Me gustaba Julieta Me gustaba Julieta Me gustaba Julieta Julieta Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a todos por venir Gracias Ya nos vamos Buenas noches Esta producción Es de Bajo la batuta De mi querido Ever Alviso Muchas gracias Buenas noches Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos